La que me quiera Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron Sin piedad me dieron muy profundo el alma Ya sé que es ley de la vida ganar y perder Pero cuando uno es sincero Espera todo menos del que el ser que el ama Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me vieron Que en Calamar andaba Y sin dejarme siquiera defender Me junto y me condenó como si nada Y sin dejarme siquiera defender Me junto y me condenó como si nada Y tanto decir que yo era su razón de ser Que tal si yo hubiera sido una persona extraña Que lo cante Calamar duro Por eso juré Que viva Calamar Que viva Por eso juré que nunca en la vida Nadie volvería a reír de mi pena Y tú más la que llegue bien Que si vida Y la que se va por mí Que no vuela Tú más la que llegue bien Que si vida Y la que se va por mí Que no vuela Mejor Menos tanto diario Ella verá Oye Alejandro Salúdame a Jalín Redaje Oyelarío Oyelarío ¡Gracias! 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 Que vivan los amores nuevos Porque los viejos traen problemas ¿De quién es este teléfono? Lo empeño ¡Oye Alejandro! ¡Vemos en Arjona! ¡Ay si digo que no la quise! Estoy mintiendo